¿¡DOMINANTE?! ¡DOMINANTE! Directamente desde la Ciudad de la Eterna Primavera Directamente desde la Ciudad de la Eterna Primavera ¡Cuerna, Vaca, Morelos! El indomable sonido LOBINANTE De los hermanos Flores Ya estamos listos, ya estamos listos, el indomable sonido dominante, prepárate, prepárate para la mejor noche de tu vida. Esta es la participación especial de la producción maestra, estando en nuestro territorio. Nos apoderaremos de tu mente, el indomable sonido dominante. Nuestro estilo y originalidad harán estremecer las ondas de tu cuerpo. ¡Hondamos nuestras voces en este concierto! ¡Sincronizaremos tu frecuencia! ¡Juntos haremos ruido! ¡Juntos haremos ruido! Eres tú, el pilar más importante para nosotros. ¡No hay límites en este evento! ¡Seguimos imparables! ¡A nosotros nadie nos detiene! Estamos presentes en el gusto y cariño de nuestra gente. El mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Ahora, ahora, nos invade el suspenso. Nos invade el suspenso. Se congela el tiempo. Esta será la experiencia más surrealista que vivirás. Estamos extasiados por nuestros próximos proyectos. Esto es Calidad Hecha Música. Voz y Locución, Daniel Flores. Tres. 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 Uno. Sonido. Dominante. Sí, 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 sí. Ajá, ajá, ajá. Todo listo ya. Todo listo ya. Estamos iniciando labores. Huysiltepe Guerrero. Hoy en la boda. De Alexis y Laura. Hoy compartiendo créditos. Con la gente de casa. Con la gente de casa. Sonido Cultura Azteca. La presencia participación. Banda Santa Cecilia. Los Cumbia 7. Y ese que les habla los saluda. La presencia participación. Desde Cuernavaca Morales. Daniel Flores. El Indomable. Sonido Dominante. Sí, señor. El Indomable. Sonido Dominante. De los Hermanos Flores. P stocks. Puente. Aún aquí. Aún aquí. En el 50, tenemos una enorme saluda. Agradeciéndonos súper especial por la invitación al amigo Cabeza, sí señor, y toda la banda de la combi Sonider, para, saludos muy especial, ¿para quién? Para videofilmaciones de los juniors, que esta noche ya nos acompaña. ¡Vamos a bailar Huichintembe, Guerrero! ¡Esta noche estamos en fiesta! ¡Sale! ¡Échale cabeza! Videofilmaciones de los juniors, toda la banda, a Santlan, Hispania. ¡Voy con 10! ¡Como dice el número! ¡Échale! ¡Sabroso! Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón, ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón, ya tu amor se me está acabando. ¡Esta noche el gordo Morales, toda la mano que nos acompaña! ¡Vos a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor! Hoy no más, hoy no más, hoy no más, ayer estamos iniciando, muy sin deber, Guerrero, toda la banda de Cultura Sena, el amigo Verna, allá en California. Sabor Voz y locución Daniel Flores Toda mi balona de la estación Guardia Baca Toda la bala que nos acompaña esta noche Llegó la gente de sonido sin mao Esta noche el Ulises Ulises Bautiza Sabor Orale Y aquí en las mujeres del diablo Esta noche el cabeza Venga Estamos grabando el disco Disco compacto volumen 1 Este disco que va a recorrer Toda la república mexicana Y la unión La unión americana Échale a Lexis A ver a que hora mijo Se esta tardando la Lexis Para Laura Échale más Chúpale que no siento más Hoy para Doña Ceci Con mucho amor de parte del Bern Orale 100% cultura seca Y sonido Dominante Nos están viendo 500 personas A través de Rigoberto Rafael Orale 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 La banda de Plani Jimmy Martínez Esa noche la Lexis Esa noche la Lexis Bautiza Para el Cipriano Bautista Que estuvimos allá en Laguas con ellos Allá estuvimos en Laguas Ciudad de México Para el Benji Para el Benji De parte del Cabeza Orale Es el famosísimo Oscar García Para su señora esposa Esa noche para Ericka López La gente está en Laguas Guerrero Se está agotando Mi vida se está acabando Báilale, báilale sabroso mi niño Esta noche el Tobi Ya me acordé de ese cabrón Vamos a bailar Hoy compartiendo créditos Con la gente de Los Cumbias 7 Andal que ya se va ¡Agoniza! ¡Qué bonito señores! Es así como estamos dando inicio hoy La presencia y participación del indomable Sonido Dominante ¡Continuamos! ¡Continuamos hoy! Sala Dime hasta cuándo Wichil Tepe está de fiesta En el enlace matrimonial De Alexis Y Laura Esa noche Continuamos La prenda amores Quieres que la vean brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrogramos la puerta del Lambo Y hay chito chito Rigo de Lambo ¡Ada!